Un microceño sería la causa que provocó el accidente de tránsito en el que perdió la vida el policía José María Prensilvera de 41 años de edad ocurrido la mañana de este domingo entre la vía El Copey y Bosconia luego de chocar aparatosamente el vehículo que conducía contra un árbol debido al fuerte impacto la víctima quedó decapitada presuntamente por el golpe de una de las llantas que se desprendió del automotor el uniformado tenía 19 años de servicio y era padre de dos hijos de 19 y 17 años cuando viajaba por la troncal de oriente en la vía del municipio de El Copey conduce a Bosconia Cesar un uniformado activo de la policía nacional murió en un trágico accidente de tránsito a las 6 de la mañana de este domingo se trata del subintendente José María Prensilvera de 41 años de edad quien prestaba servicios en la estación de policía del municipio de Manaure tenía 19 años de servicio en la institución y deja dos hijos de 19 y 17 años Prensilvera se trasladaba a bordo de un vehículo Mazda 3 All Newt modelo 2014 de color blanco placas MUL098 el cual por razones desconocidas se salió de la vía y se estrelló contra un árbol por lo que el policía salió expedido y por el fuerte impacto quedó decapitado presuntamente al recibir el golpe de una de las llantas que se desprendió del vehículo el cuerpo quedó tendido entre la maleza con una llanta encima y la cabeza a pocos metros hecho que ha causado conmoción entre sus compañeros y comunidad en general la víctima era oriundo de Barranquilla de acuerdo a información preliminar de las autoridades José María Prensilvera tuvo un microsueño que le causó el trágico accidente personal de criminalística de tránsito y transporte de la policía Cesar fueron los encargados de la inspección y levantamiento del cadáver que luego fue trasladado a la morgue de mesina legal en Bosconia en junio con el promocional Super Papá dale uno de los tres super gomos para que disfruten familia un asador, un kit asador, capas, cervezas y licor solo debes participar depositando las colillas de cash y los productos de Jansen no ganadores en los buzones autorizados de Super Hero Cesar aplica términos y condiciones consulta en supergirocesar.com.co es la noticia para que quilos cuando hay super quilos